Hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video para el canal y en este video les estaría enseñando a como tener PlayStation Plus gratis por 14 días. ¿Te parece 2019 no? Porque se toma una interfaz Sony y es mucho más. No es tan complicado pero es diferente. Bien, lo primero que haríamos es ir a la cuenta de Sony para crear F1, obviamente. Acá están todas las páginas que voy a visitar y les voy a dejar en el link de este video. Bueno, antes de entrar acá lo que queríamos es crear una cuenta F1. Tienen que estar en un navegador incógnito o borrar todo su historial para poder hacerlo porque si no les va a agarrar dificultades y no lo van a poder lograr. Ya. Bueno, acá ponemos cualquier correo electrónico. No sé, a ver... Recuerden, a veces esta página se cae y no hay ningún problema, pueden utilizar un correo electrónico ustedes. Gmail, Fagmail, da igual. Ya, bueno. Lo que queríamos es copiar ese correo. No, en la contraseña que no es tan difícil. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué tal? Ah. Esto ahora se ha activado aún y... Esto para el número de... Vamos al siguiente. Lo estaremos. Y... Pues subiremos este... Captcha. Ah, esto no lo tenemos, 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 no lo tenemos. Y en los metros. Lo iremos a verificar y esperemos a que cargue. Ya. Bueno, en este... Para este video lo estaríamos haciendo en la... En el país de España, ¿ok? Bueno, acá... Pueden poner cualquier... Mes, día. Pero... Tienen que asegurarse de que sean mayores de edad. Así que... Si no, les... Más les va a caer la cuenta. Vamos a ir continuar. No, vamos a irnos. Las demás. Ah, hace par de cartón. Vamos a irnos a... Luego vamos al... Al, Al... Jobmail. ¿Qué es nuestro... Para cuantas fans sales le damos un robot. Bueno.. Eso veríamos. Pero, por eso veríamos... Entonces... El... ... El... El... Creo que esto es una post, no te crees, creo que no, ya, tiene unas políticas que no se, eso no tiene nada que ver, vamos a refrescar, esperamos, ah esa, esa es creo, Fabi no, ah esa es, ya, esperamos a que cargue, el captcha, esperamos esto, lo que quiere, como dice bicicletas, buscan las bicicletas, autobuses, autobuses, semáforos, si no hay más, si creo que ya no hay, le haríamos verificar, ahora si, ya, le haríamos acá, en el cuadro azul verificar, le haríamos que cargue y nos diría que tu cuenta haya sido verificada, esperen, ya, cerramos esta pestaña, le haríamos ahora, le haríamos allá verificar, le haríamos que cargue, eso le dan omitir, omitir dos veces, eso no importa, le dan aceptar, no sé por qué, pero lo que son, si es que le pasa, normal, denle aceptar, no pasa nada, ya, bueno, ahora lo que haríamos, le haríamos, es poner un nombre cualquiera, le haríamos, en aceptar, sexo, hombre, en su caso es mujer, o pone mujer, ya, ok, luego vamos a perfil de PSN, le damos en siguiente, esperamos a que cargue, esperemos, 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 mi entrada es muy lento, por eso se está yendo así, así que, tal vez a la ciudad no le va a igual, le damos en siguiente, en ciudad ponemos Barcelona, por ejemplo, Madrid, aquí ponemos, aquí ponemos un, tiene que ser cinco dígitos, creo, mira, digamos esto, tiene que ser cinco dígitos, y empezar con un chile, que es ocho, ocho, yo voy a elegir cualquiera de estas, porque, es una cuenta aleatoria, esa cuenta no la voy a usar, así que, si quieres, lo voy a dejar en la gestión, primero que lo coja, lo utilizará, le damos en siguiente, en zoom, y ya, le damos en continuar, y bueno, esperemos a que termine, ya, una vez que ya terminada, vamos a la gestión de pagos, esperemos a que cargue, acá les va a decir, no tienen ningún método de pago, y tienen que añadir un método de pago, pero, pero para eso, vamos a ir, a lo que sería, a Paypal, en la página de Paypal, pero, como yo estoy haciéndolo para España, esta es la cuenta de Paypal de España, no voy a poner, otras, o entradas, y no más, se va a traer de Estados Unidos, y, no les va a funcionar, le damos a crear una cuenta, vamos a hacer esto, tienen que estar en cuenta personal, ok, le damos a continuar, país de España, le ponemos el nombre, que habíamos puesto, si no cualquier otro, no importa eso, la dirección de correo electrónico, no les va a aceptar yo mail, así que, tienen que poner una dirección de correo, yo voy a poner, por el momento, cualquier cosa, y ese correo no existe, no sé, a ver, no, no, le damos una contraseña, ya, copiamos esta dirección de correo, que estamos, enviando, obviamente, le damos a siguiente, le damos que, usa un robot, otra vuelta resolvemos esto, le damos verificar, así que hay un problema, eh, que, ya, le damos otra vuelta, no sé por qué, pero me acabo de botar, ok, ¿qué me pasó así, no sé, algo raro? bueno, digamos que eso no hubiera pasado, ok, así que hay otra, otra vuelta empieza, o sea, no sé por qué pasa exactamente, ponemos lo mismo, en dirección del correo electrónico, puedes Gmail o Gmail, no importa, esto, copiamos esto, le damos a siguiente, esperamos a que cargue, ya, una vez acá, y lo que vamos a hacer, no tienen, todavía no rellenen esta parte, con esa información, digamos que, si a nuestro país no les va a funcionar, ok, vamos a, información falsa, todo esto va a estar en la descripción, así que no te lo puedo, ok, le damos, entramos, en el que cargue, acá le damos a generar aleatorio, conjunto de nombres estadounidenses, puede estar en inglés, como americano, americano, eso no importa, país, este tenemos que cambiar, a España, le damos a generar, ahora rellenaremos lo que nos pira, por ejemplo, el número de teléfono, sería eso, una dirección de error, una dirección, sería eso, el código postal, les saca, con un ceso, también, provincia, barcelona, eso da igual, a ver, hasta ahora, que pasa, el número de teléfono, lucha en el cimiento, otra vuelta al, poden poner cualquier fecha, pero tienen que ser mayor, serア le damos, confirmar el leyu, del inconcimiento, le damos a saltar, y crear cuenta, o le expidemos, bueno, ahora tienen que saltar eso, si no, si no le sale, para saltar, le damos, el logo de paper normal, mal. Ya. Y, 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 y. Acá no hay nada más que hacer. Me quería mucho volver acá y añadir método de pago. Una cuenta de Paypal. Esperemos a que cargue. Y automáticamente les va a reconocer la cuenta que me ha creado. Ahí se debe llenar 2 meses. Le damos en aceptar y continuar. Le damos a que cargue. Le damos cuenta de Paypal. Y como les ven ya se añadió. Le damos en terminar. Ya. Bueno. Ahora después de haber hecho todo esto, vamos a lo que sería la suscripción de 14 días. Que también les pondré acá en la descripción en la página directa. Deberíamos que cargue y rápidamente se nos va a registrar nuestra cuenta acá. Eso es mi cuenta robot. Esa es, ¿no? Sí, es el robot. Ya. Llegamos a suscribirse. Y le damos a pedir y pagar. Ya. Ahora lo que haría es actualizar la página. Ya se compró todo. Le damos en actualizar. Y como ven ya tenemos el logo SD+. Y bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es para que no nos pidan dinero o algo así. Lo que tienen que hacer es ir acá en Sony a otra vuelta. No. Tienen que abrir las páginas en diferentes diseños porque lo van a estar utilizando así. Le damos acá. Le damos en eliminar. Eso requiere ese negocio. Sí. Ya se ha eliminado. Ah, chicha. Me estás jodiendo, Sony. Esperemos a que care. Ya. Le damos en ingestión de pagos. Tal vez algunas cosas de acá no les va a salir porque no sé por qué me está saliendo la verdad, pero me estaba funcionando normal. Ya. Bueno. Le damos a suscripción. No, acá está acá. Sí, a suscripción. Le damos a dirigir a otra página a continuar. Una vez estando acá, extrañamos a que cargue. Y como ven, le va a salir PlayStation Plus de un mes. Bueno. Lo que haríamos ahora es desactivar la renovación automática. Le damos a confirmar. Y nos trae cargar. Ya. Bueno. Después de ver ya todos estos packs ya tendrán el PlayStation Plus activado y funcionará correctamente por 14 días. Como ya estamos en la parte final del video, les pediría, les agradecería un montón, que lo compartiesen, que lo comentasen, que tal les pareció, si les funcionó, no les funcionó. Darle like. Y sobre todo sus videos. Y así veré su apoyo e intentaré buscar otros métodos. Es que hay gente que dice que no les funcionó. Pero este método es el más reciente y el que más funciona, por así decirlo. Del 2019. Bueno. Después de haber dicho todo esto. Nos vemos en el próximo video. . . ¡Suscríbete!